Padrinos de tus familiares, consérvalas sin mancha, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Reciban la luz de Cristo. Ustedes papás y padrinos se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que Adrián, que ha sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz, y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos, cuando venga al final de los tiempos. Amén. Ya. El Señor Jesús que hizo oír a los ojos y hablar a los nudos, déjame ser a su tiempo, escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Le damos un aplauso a Adrián, que está llorando, tiene hambre. Amén. Un aplauso a Adrián, que está llorando, tiene hambre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.